Para comprender bien a estos dos temas, privacidad por un lado, seguridad por otro, tenemos que empezar a construir la columna vertebral de qué es lo que los amalgama, qué es lo que los une, a dónde, en qué lugar, en qué punto se encuentran y tienen que ver. Para eso tenemos que ver algunos contenidos que están insertos en todo esto, porque estamos hablando de seguridad y de privacidad a nivel estatal y a nivel digital. Por el lado digital tenemos que comprender primero muy bien, y antes que todo esto comience, qué es un sistema operativo y segundo, qué es una aplicación. Empecemos por lo más importante, el sistema operativo. El sistema operativo es eso que vos ves cuando prendes el teléfono, eso que vos ves cuando prendes la computadora, eso que vos ves cuando prendes una consola de videojuegos. El sistema operativo es un gran programa que utiliza a muchos otros programas que ya están ahí adentro del teléfono, de la computadora, de la consola, de otros, de los televisores, por ejemplo, inteligente, los Smart TV, para que las órdenes que tú quieras darle a la máquina física, al hardware, a la computadora en sí, sean procesadas. Si tú quieres imprimir un documento en la impresora, tú no le dices a la impresora, imprime esto, tú le dices al sistema, le pides al sistema que imprima, y el sistema es el que envía el trabajo a la impresora. El sistema operativo es el que se puede conectar con la computadora física, con el teclado, con el monitor, con el procesador, con la memoria, con las unidades de almacenamiento, con la impresora, con el monitor, con el micrófono, con los parlantes, con todo eso, y tú, para acceder a cada una de esas cosas que acabo de nombrar, tienes que utilizar al sistema. Un ser humano no puede comunicarse directamente con una impresora. Por lo tanto, pasa por una máquina y por un sistema. Eso es el sistema operativo. Un programa enorme o un conjunto de programas bastante importantes que hacen que la parte física funcione y responda al usuario, responda a los designios y a lo que el usuario quiera hacer. ¿Está bien? Por ese lado, tenemos que es un sistema operativo. Un sistema operativo es Linux, es Windows, es Mac OS, es iOS y es Android. Por decir solamente algunos, hay muchos más. ¿Bien? Y está bueno decir también que el sistema operativo se instala sobre el hardware. El sistema operativo es un gran programa o conjunto de programas que se instalan directamente sobre el hardware. Directamente en la computadora. Se instala en el medio de almacenamiento de la computadora, pero toma posesión de todo el hardware cada vez que inicia. ¿Está bien? ¿Qué es una aplicación? Una aplicación es un pequeño programa, comparado con un sistema operativo, que se instala en el sistema, no en la computadora. Es decir que las aplicaciones dependen del sistema operativo y el sistema operativo depende del hardware. Así que tenemos tres niveles. Aplicación, sistema operativo, hardware. Altyazı. Altyazı. Gracias.